Me voy arreglando unos problemas técnicos aquí que ya están resueltos y son las 6 y 22 minutos, estamos un poquito retardados, pero aún estamos a tiempo. Bien, hoy vamos a tocar el tema, un tema que tiene capital actualidad, capital importancia y capital actualidad por lo de la pandemia que estamos viviendo. Y toda la gran cantidad de medicamentos antivirales que con la pandemia de la infección por el virus SARS-CoV-2 produciendo la infección, la entidad clínica COVID-19. Toda la cantidad de fármacos que han emergido, que a esta clase le vamos a anexar otro paréntesis, otro paréntesis que diga no antirretrovirales y no anticovid o algunos anticovid. ¿Me están siguiendo? ¿Me oyen? Sí, doctor, se puede ser muy bien. Ok. Entonces les estoy diciendo que esta clase de antivirales, bueno, vamos a, en la medida en que vayan surgiendo algunos medicamentos o algunos mecanismos de acción, haremos, haremos, nombraremos de soslayo de este, el contexto COVID, porque los medicamentos anti-COVID, anti-SARS-CoV-2, como les decía, pues los medicamentos son antivirales, no anti-enfermedad, curan la enfermedad. Y entonces los, este grupo de medicamentos serían los anti-SARS-CoV-2, muchos de ellos aún están en fase 3, que está muy de moda lo de la fase 3, por lo de las vacunas, anti-COVID, y muchos medicamentos anti-SARS-CoV-2 están todavía en fase 2, en fase 3. Nombraremos algunos, en el caso de que sea necesario. A manera general, todos sabemos que los virus no son organismos vivos, son parásitos, parásitos obligatorios, intracelulares, y no se catalogan como organismos vivos, sino como un segmento, una porción de ácido nucleico, ya sea ribonucleico o desoxirribonucleico. Los cuales necesitan, para su ciclo vital, obligatoriamente, son parásitos, hacen un parasitismo obligado, intracelular, obviamente, porque requieren de la maquinaria enzimática, de la síntesis proteica, de la célula hospedero. Los virus, ya sean RNA o DNA, tienen sus cédulas blancos y muy específicas, pueden ser algunas células epiteliales, en este caso del tracto respiratorio, pueden ser células mononucleares, pueden ser células epitelio del tracto colónico, pueden ser células inmunológicas, CD4, linfocitos T, pueden ser células hematológicas, en la serie eritroide, y numerosos blancos. Pero todos ellos tienen en común que ellos necesitan, necesitan de la maquinaria enzimática, de la célula hospedero, para poder reproducirse y así poder realizar la fisiopatología, manifestaciones clínicas. En este collage de tres fotografías, microfotografías electrónicas, vemos aquí, a propósito, la célula dendrítica, a su mano izquierda en la pantalla, una célula dendrítica macrofágica, puede ser del sistema nervioso central, donde están eclosionando, están emergiendo partículas virales, en este caso del VIH, un linfocito T en cédula periférica, un linfocito T en sangre periférica, con la gemación y excreción, pues, salida al exterior del VIH y el mismo virus aquí, en una microfotografía. Entonces, los virus, como ya les acabo de decir, son segmentos de DNA o RNA, algunos de ellos están cubiertos por una capa lipídica, una membrana, una capa glucolípida, otros están sin cubiertas, se llaman virus desnudos, y ya sea DNA o a mano derecha, RNA, donde están, pueden ser de doble cadena, ya sea a la izquierda, o doble cadena a la derecha, si es, ese es a la izquierda, el súper enrollado negativo, pues, y entonces vemos aquí el grupo arena virus, de los arena virus, fiebre hemorragica de guanarito, retro virus, en este grupo del retro virus, son un grupo de virus que tienen predominantemente la enzima trancriptasa reversa, que es predominante en la familia retrovirida, y entonces para ese grupo están los fármacos antirretrovirales para el tratamiento del VIH-Sida, que no es el objetivo de esta clase, aquí lo estamos nombrando a propósito de, aun cuando muchos virus RNA, como por ejemplo el SARS-CoV-2, tiene segmentos, tiene enzima trancriptasa reversa, por ahí, por eso fue que al principio, hace un año exactamente, en el mes de marzo del 2020, comenzó la proliferación de información no verdadera, de que el SARS-CoV-2 había surgido de un laboratorio porque tenía, tenía, tenía trancriptasa reversa, y es por eso que se le daba algunas drogas antirretrovirales como lopinavirritonavir, pero lamentablemente el lopinavirritonavir, que hemos usado mucho para tratamiento de pacientes VIH-Sida, no, no pasó la fase 2, la fase 3, de tal manera que los antirretrovirales han quedado a un lado en el armamentario terapéutico de los tratamientos para el SARS-CoV-2. Ractoviride, el virus de la rabia, no tiene tratamiento, y así sucesivamente, aquí tenemos aquí coronaviridae, aquí el virus del coronavirus, que tiene una cubierta glicoproteica, o la proteína Spike, Spike, S-P-I-K-E, que es una, una glucoproteína predominante a mente y mayormente antigénica, que es la que ha dado la base para la elaboración de las vacunas cualquiera de ellas, sobre todo las que se están usando, la de Stumiv, o las vacunas, producto de RNA mensajero, del laboratorio Pfizer y Moderna en Estados Unidos. Entonces, los virus, entonces ya vemos, este, tenemos aquí algunos ejemplos de los DNA virus, los RNA virus por lo general son más, más patogénicos, más agresivos que los DNA virus. Vemos aquí, entre los DNA virus, el virus de la viruela, que está erradicada por vacuna a nivel, de la paz de la Tierra desde hace más de 20 años, la familia herpes viride, con solamente dos, dos, dos géneros, la familia herpes viride tiene cinco, cinco, seis géneros, eintenbar, citomegalovirus, virus, herpes virus tipo 1, tipo 2, varicela, sostervirus y herpes humano 6. De tal manera que son seis géneros de la familia herpes viride, algunos de ellos tienen tratamiento como el virus del herpes tipo 1 y tipo 2 y varicela, tratamiento con análogo de la timidina, de la base timidínica, como el aciclovir y sus congéneres, que es lo que vamos a hablar en esta clase fundamentalmente. Otros adenovirus que producen faringitis, conjuntivitis, los hepatitis B, para el cual también hay tratamiento, y el papiloma virus, que cobró cierta importancia hace algún tiempo, papiloma virus o BPH, virus del papiloma humano por lo de la oncogenicidad, la inducción de neoplasia como cáncer de cervix por el BPH o cáncer de órganos genitales, de pene, papiloma virus. Entonces el BPH cobra importancia por la inducción, la oncogenicidad que él posee. Hay algunos esquemas también, algunos medicamentos sobre todo tópicos para el BPH. Dentro de los RNA virus, por supuesto, tenemos entidades que no tienen tratamiento, no tienen tratamiento anti-medidad, pero entidades que están siempre en el ambiente. El virus, por supuesto, SARS-CoV-2 que se incorpora ahora a esta clase en el próximo semestre tendremos que incorporar una clase aparte o a un segmento de esta clase para los medicamentos anti-SARCOV-2. Vemos aquí el virus de la fiebre amarilla que está prácticamente disminuida grandemente, la fiebre amarilla, por la vacunación de la vacuna anti-amarílica, que se confunde. Ya lo dijimos en la clase de antimalárico que la vacuna anti-amarílica, algunos incautos, ingenuos, la confunden y dicen que es vacuna anti-malárica. Anti-malárica es una cosa, una vacuna que está en fase 3 sin aprobación todavía para uso. Y anti-amarílica que tiene ya más de 40 años siendo utilizada. Los ortomixovirus, el virus de influenza, hay virus, hay virus de influenza de los diferentes tipos H1, HN, hemaglutinina y neuraminidasa, que son las glucoproteínas de cubierta en aquel caso de la influenza. Y entonces los anti-influenza, que también vamos a nombrar, tiene pues fármacos, tiene la influenza, tiene tratamiento para... Aquí vemos un esquema, ¿verdad?, de los diferentes tipos de virus. Los virus desnudos, snakes o cubiertas, todos ellos tienen su clasificación y algunos sus tratamientos. Aquí los RNA virus, si están enrollados positivamente y si están enrollados en contra de las agujas del reloj, la orientación que lleva el DNA o el RNA en este caso. Nada de esto, de esta información, esto es repaso general, cultura general, microbiología, virología, pero este es para situar el tema. Obviamente no vamos a colocar preguntas de clasificación del virus, ni mucho más. Esto es solamente para introducción al tema. El SARS, estas láminas son del año 2015, ustedes pueden ver ahí, miércoles 3 de junio del año 2015, cuando hubo la epidemia de SARS, infección por SARS en el Medio Oriente, y entonces se llamó el MERS, Medio Oriente, síndrome de distrés respiratorio en el Medio Oriente, que agarró el Medio Oriente y parte del sudeste asiático en Corea del Sur, hasta donde se extendió en aquella epidemia de coronavirus, donde todavía no tenía las características, las precauciones que se tomaban. Nuevo coronavirus desde el año 2015. China y Rusia estuvieron a la vanguardia, o siguen estando a la vanguardia del tratamiento anti SARS-CoV-2 y de la vacuna, porque ellos ya tenían tiempo con una plataforma de laboratorio para diagnóstico e investigación de vacunas, contra el ébola también, y contra este coronavirus desde el año 2015. Esto era a propósito del ébola, vamos a pasarlo rápido, el ciclo vital enzoótico del ébola, el dengue, un RNA virus también, muy endémico en nuestro país, y en Latinoamérica no vamos a el virus chikungunya como otro de los arbovirus, virus transmitido por artrófono, no tienen tratamiento específico, el zika virus temido por sus temibles consecuencias de agresivo virus al producir malformaciones congénitas, microcefalia, malformaciones congénitas agresivas, el zika virus, las complicaciones, las secuelas, la influenza, orto-mixovirus, hemagglutinina y neuraminidasa, principales proteínas de cubierta del virus de la influenza, hacia donde está dirigida la vacuna anti-influenza, principales que anualmente sacan al mercado una vacuna contra las nuevas variantes de diferentes tipos de influenza. hay una primera gran clasificación, gracias, mi amor, hay una primera clasificación de las drogas antivirales, aquí están los análogos nucleócidos, análogos de las bases purínicas y pirivínicas, ¿dónde están los que nos ocupan? Pues aciclovir y balaciclovir, la ribavirina que ya ha quedado para la historia, estos foscarnet análisis de los pirofosfatos, análogos, perdón, de los pirofosfatos, aminas tricíclicas también han quedado para la historia, los análogos del ácido siálico en el, en la patogenia o en la fisiopatología de la infección por el virus de la influenza, ya vamos a ver los análogos que impiden la, la, la excreción del virus después de haberse replicado, ese es el mecanismo, y finalmente aquí los interferones, los interferones, los interferones, sobre todo interferón alfa, beta y gamma, o los interferones perilados, o interferones perilados con polietilenglicol. La pegilación, en este caso de los interferones, ustedes saben que los interferones son las citoquinas, que en forma natural producen diversas células de nuestro aparato inmunológico, dentro y fuera del aparato inmunológico, fibroblastos, los monocitos, los limpocitos, producen interferones que son los antivirales naturales por excelencia. Dentro del armamentarium terapéutico de algunos virus, en este caso, tratamiento, empezamos a citar de, de repilón, por decirlo de alguna manera, de tratamiento antisarcos 2, este, hay unos, un interferón, un interferón, un interferón, este, que tiene su lugar, este, en el tratamiento del coronavirus. Aquí están los diferentes tipos, está, está tomado del Gutma y Gilman, está, los diferentes antivirales disponibles, este, en el mercado, de hace ya varios años, los fármacos contra el virus herpes, tenemos aquí, el aciclovir como droga de referencia, con sus derivados, balaciclovir, valganciclovir, ganciclovir, etcétera, sobre todo, los derivados del, del, del aciclovir. Los fármacos contra el, contra la influenza, está el oseltamivir y el sanamivir, son estos dos que, este, hemos tenido, eh, la oportunidad de utilizar también, este, aquí en Venezuela y en nuestro, nuestro, en nuestra comunidad. Los fármacos contra la hepatitis, la hepatitis B, que la hepatitis A es una hepatitis aguda, transmisión oral fecal, no tiene, es la, eh, la, la hepatitis de los niños, la hepatitis benigna, eh, un cuadro agudo, eh, no se cronifica y, por lo general, no necesita tratamiento antiviral. La hepatitis C, la hepatitis B y la hepatitis C, que tienen mayor trascendencia, porque el problema con el virus de la hepatitis B es la oncogenicidad también del virus de la hepatitis B, que, que, eh, en un periodo de, de 12 años, eh, hay un 10%, eh, un, eh, corrido, en un porcentaje elevado, de hacer hepatocarcinoma, es decir, hepatocarcinoma o cirrosis hepática. De ahí la importancia de la vacunación contra la hepatitis B, las tres dosis. Eh, es el momento de recordarle a los estudiantes de medicina, bueno, que tienen que, este, buscar la manera de colocarse su vacuna contra la hepatitis B para prevenir, pues, este, este, infectarse, porque cualquier pinchazo de la hepatitis B se transmite muy fácilmente a través de pinchazos. A veces, en, 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 infección inadvertida. Este, bueno, eh, entonces, aquí, aquí están, vamos a hablar de algunos de esos fármacos. Esto que está acá, está tomado, este, del texto de Guzmán y Guilmán, está también en todos los textos, es el ciclo viral de el DNA virus, todos los virus ubican su, este, ubican, eh, su célula target, su célula blanco, este, ubican el receptor en la membrana de la célula, que muchas veces es un epítope, una secuencia proteica, otras veces es un receptor, como en el caso del SARS, es el receptor para la enzima convertasa, en la musculatura lisa del endotelio, o en, en la, en la parte final del tracto respiratorio, allá a nivel, eh, de la membrana alveolocapilar. Un tipo 2 que tiene, tiene funciones macrofágicas, eh, de defensa locales en el alvéolo, y, pero, eh, tiene receptores de la ECA2, encima de convertasa. Entonces, el receptor ahí, en, eh, entonces, el virus, en este caso, el virus del herpes, herpes, herpes virus, ubica su receptor, se introduce, hay una endocitosis, perdida de la cubierta y se intersecta, se, se inserta en la síntesis proteica del DNA viral, es decir, este, 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 se, hay, eh, se intercepta en el DNA de la célula, eh, eh, y cuando se activa, la, 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 el RNA, eh, el RNA, eh, el RNA polimerasa, para sintetizar el RNA mensajero, ya, ahí, ya, ahí, comienza la reproducción del virus. Entonces, inhibiendo la DNA polimerasa, actúan este, aciclovir, hidarabina, foca arnega, aciclovir, aciclovir y aciclovir. Entonces, luego hay la síntesis proteica, luego hay, eh, se sintetizan ya, finalmente, las enzimas virales. En, en, en estos casos, no hay proteasas. Este, o si hay proteasas, no son blancos de ninguna, de ningún fármaco, por lo cual, no están acá. Generalmente, siempre hay proteasas, que clivan los segmentos del, del, del DNA viral secuenciado, y después, finalmente, la parte de la gemación, ¿verdad? La gemación del virus, que también es un, la liberación, a donde también hay, es un blanco de acción de las, de las drogas antivirales. En el caso del RNA virus, también, en este caso, colocan aquí como, eh, como ejemplo, eh, el virus de la influenza, la hemaglutinina, ubica los receptores, en la célula hospedero, en el tracto respiratorio, hay una endocitosis. Hay una fusión, también, en, en, en la, en, dentro de la síntesis proteica del virus, y la, las mismas, transporte, ensamblado intracelular, este, y la gemación, liberación. Aquí, fíjense ustedes que, en esta última fase, en esta última fase del ciclo vital intracelular en el hospedero, de, en este caso, del, del, del virus de la influenza, está la fase de la gemación, porque hay unos receptores de ácido siálico, los que, que median, este, la, la excreción y la liberación del virus, y ahí es donde actúan principalmente los, los, medicamentos anti-influenza, sanamivir y oseltamivir. Este, aquí están, eh, diferentes blancos de acción, en otro esquema, muy sobrecargado, aquí los inhibidores de la integrasa, válido para el VIH, que no, no estamos tocando en esta clase, los inhibidores de proteasa, que este virus, el virus del SARS-CoV-2, va a ser un RNA virus, aquí, este, tiene trancritasa reversa, no, no representado en esta, en esta lámina, pero tiene trancritasa reversa, para los cuales se utilizaron en un, en un primer momento, los inhibidores de la trancritasa reversa, inhibidores de proteasa, inhibidores de, de la, de la, de, embedded, en el centrovirus, inhibidores de la proteasa, hay inhibidores de la trancritasa reversa, y hay inhibidores de la proteasa, estos son otros niveles, aquí, el, el encamblaje, el, proteasa, porque, va clivando, va clivando, eh, cortando el virus, y los inhibidores de la neuraminidasa que es aquí el egreso y liberación entonces aquí está en esta tabla también está reforzando lo del esquema anterior los diferentes sitios blancos de acción con la clase de inhibidores inhibidores de la RNA polimerasa bloqueante el virus de la influenza que también fue pandémico pero no tuvo la trascendencia que tiene esta actual pandemia el virus, la influencia transmitida por el cerdo estas fotografías se hicieron muy comunes y vemos aquí en el mecanismo de acción de los anti-influenza vemos aquí como el receptor contiene una molécula de ácido sialico y entonces que promueve el clivaje estos receptores de ácido sialico promueve la ruptura, el despegue el despegue del virión ya maduro vemos aquí el receptor que contiene ácido sialico y lo que inhiben las neuraminidasa el inhibidor de la neuraminidasa que bloquea aquí el receptor del ácido sialico bloquea la neuraminidasa y no puede no puede soltarse de la célula la característica de los diferentes antivirales de influenza vemos aquí solamente vamos a analizar vamos a comenzar con los virus anti-influenza o celtamivir y sanatía ustedes me están siguiendo estoy hablando solo o ustedes o me están oyendo si doctor lo escuchamos se está oyendo bien no hay video de mi persona tengo una muestra aquí por cierto en el estudio tengo una muestra del sanamivir de nombre de influenza de 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 la de mi apas pero no en otras palabras no estamos compartiendo pantalla de video pero me están siguiendo con el audio la diapositiva y la voz si doctor la diapositiva y la voz ok entonces no le muestro el fármaco ok este el bueno entonces vemos aquí la característica la comparación de las principales características farmacocinéticas de las herramientas que aprendimos en farmacología 1 tanto la biodisponibilidad la unión a proteína el metabolismo la ingresión que como decimos siempre son los metros farmacología básica los metros que aprendimos allá en farmacología 1 para comparar los fármacos ya sea dentro del mismo grupo o de diferentes grupos o fármacos diferentes también los comparamos en con respecto a a diferentes características farmacocinéticas siguiendo el acóstico LATME liberación absorción distribución metabolismo y excreción aquí para el Sanamivir y el Ocetalmivir o Celtamivir este vemos aquí este que ellos tienen acción para tanto influencia tipo A como tipo B tienen buena biodisponibilidad oral porque tienen absorción oral aquí este no tan buena como las primeras que ya quedaron para la historia estos antivirales pero 80% para disponibilidad oral este el efecto de los alimentos es despreciable o sea pueden darte con o sin la comida no hay interceptación de los inhibición de la absorción por parte de los alimentos la semivirada oscila entre 2.5 hasta 10 horas la unión a proteína fíjense ustedes que es bastante baja para ambos menos del 10% y 3% para el Ocetalmivir cuando los fármacos tienen uniones a proteínas bajas quieren decir que predomina la fracción libre del fármaco y son fármacos más activos a veces más potentes no todas las veces pero son más activos porque circula más la droga libre y transfunde del torrente intravascular hacia los intersticios hacia los diferentes compartimentos periféricos y entonces hay mayor biodisponibilidad el metabolismo insignificante estamos centrando la atención en las dos últimas columnas en el Sanamivir y el Seltamivir la excreción es fundamentalmente renal y muy poco ajuste de dosis porque primero son medicamentos orales y segundo cuando hay una disminución de la depuración del clirante creatinina por debajo de 30 es decir cuando el paciente está en insuficiencia real de tal manera que el perfil farmacocinético tanto de los Seltamivir como de los Sanamivir es un perfil bastante aceptable porque no hay nada que se reajusta ya cuando el paciente está en insuficiencia real vemos aquí un resumen dentro de los anti anti influenza o Seltamivir y un nombre comercial es Tamiflu del laboratorio Roche que ya no está en el país o el Sanamivir Relenza del laboratorio de Glaxo es Glaxo bueno son anagoracios y algo inhiben a la neuraminidasa aquí está repitiendo lo que vimos aquí una biodisponibilidad bastante importante excreción renal en algunas personas sobre todo en el Sanamivir dado por la vía inhalatoria esto es importante el Sanamivir es dado por la vía de inhalación una cápsula que se pulveriza por un sistema parecido al de los inhaladores los inhibidores para el asma de la de la de la la interleve la Montelucas este se dan vía o los esteroides tópicos para el asma que se dan vía inhalatoria bueno el Releza no comercial Amivir se da por la vía inhalatoria y por supuesto que como se da por la inhalatoria puede producir un bronco espajo y el Tamiflu o el Seltamivir es vía oral la tableta vía oral entonces aquí está bueno se me había olvidado que lo había escaneado aquí el Sanamivir en polvo para inhalación es un dispositivo parecido a la inhalación de los de los anticolinérgicos para el tratamiento de la de la enfermedad bronco con una obstructiva crónica allá en los anticolinérgicos está el bromuro de hiperatropio y el tiotropio que se dan en gotas nebulizadas o a través de la inhalación del disco a Tix Haller bueno entonces aquí está el instructivo de la aplicación para la aplicación en forma inhalada entonces los efectos adversos ya hablamos que hay bronco spam reacción alérgica algunos efectos colaterales en el sistema nervioso central como temblor fino en algunos casos diarrea y el oseltamivir no produce por lo general no produce efectos colaterales graves sobre todo se ha reportado que agrava la hiperglicemia es decir pueden ser hiperglicemiantes pueden inducir algunos en personas con riesgo de arritmia pueden inducir algunas arritmias y desde el punto de vista de efectos colaterales menores bueno insomnio temblor fino que no está aquí representado estos son los efectos colaterales de sanamivir y oseltamivir bueno ya estos son fotografías de pacientes nuestros en nuestro university hospital en el hospital Rubipaes pacientes con herpes simples tipo 1 o herpes sóster en el dermatoma T4 recordemos de semiología que el dermatoma que cruza las mamilas o los pezones o las tetillas como vulgarmente se le dice las mamilas a ese nivel pasa el dermatomo T4 entonces esto es un herpes sóster producido por el virus sóster que es el mismo virus de la varicela que ha quedado latente en las raíces nerviosas y entonces vemos aquí 2 4 7 herpes simple tipo 1 y tipo 2 algunos lo consideran un mismo género aquí lo separan en 2 varicela varicela sóster virus herpes humano 678 y herpes siguen B que puede producir infección en el humano y que pertenece a la familia herpes virides algunos géneros de esta familia tienen tratamiento antiviral sobre todo varicela herpes simple los 3 primeros herpes simple tipo 1 y tipo 2 y varicela sóster virus estos 3 entenbar virus no tiene tratamiento porque se alcanzan concentraciones inhibitorias del virus muy elevadas tóxicas de tal manera que hasta los actuales momentos no hay tratamiento para el entenbar virus para el virus de la monocleosis infecciosa para el citomegalovirus si hay tratamiento el mismo el mismo análogo nucleócido de los congéneres del ganciclovir que es la droga de referencia está el ganciclovir y el valganciclovir que son medicamentos predominantemente contra citomegalovirus entonces alguno de esos medicamentos es lo que vamos a a continuación comenzamos un poco tarde son las 6 6 58 esto varicela la edición es típica queratitis herpética una microfotografía lateral de la cámara anterior del ojo en el fondo de ojo típico de la infección citomegálica del citomegalovirus en retina retinitis por citomegalovirus en los pacientes VIH para el cual se le indica lo hemos indicado acá en nuestro hospital para el ganciclovir para la retinitis no toxoplasmica la retinitis por citomegalovirus esta muchacha Laura Margarita Enrique Fernández hace 4 años presentó esta tesis de grado manifestaciones oftalmológicas en pacientes VIH es una revisión completa donde estaban algunas de los diagnósticos retinitis por citomegalovirus de los pacientes que hemos tenido la oportunidad de tratar en el hospital la varicela todos la conocen la ley china tratamiento de lesión en la ciclovir a dosis de 20 miligramos por kilogramos de peso enfermedades de transmisión sexual vulvitis vaginitis úlceras genitales masculino y femenino úlceras dolorosas agudas herpes labiales herpes sóster y las drogas contra estos herpes están primordialmente el aciclovir que es un análogo si uno si hubiese tiempo se colocara aquí la estructura de la la guanina y se ve que es prácticamente la misma tiene una similitud estructural del aciclovir con las bases purínicas guanina y citocina entonces vean ustedes que el aciclovir si uno traslada su mirada un poquito hacia la derecha está el balaciclovir el balaciclovir es el mismo aciclovir que le agregaron aquí vean ustedes el aminoácido balina es decir balinaron se balinó la molécula de aciclovir y de origen al balaciclovir que es prácticamente el mismo aciclovir pero le mejoraron la vida media es decir que el aciclovir que tiene una vida media de una a dos horas su indicación a dosis plena es cada cinco cada seis horas este y en el caso entonces del balaciclovir la indicación por haber mejorado la vida media se alargó la vida media y se indica cada doce horas mayor posología mejor dicho más cómoda posología mayor vida media se amplían los intervalos fíjense ustedes cómo estamos aplicando tenemos la aplicación clínica de un métro farmacocinético eso es lo que se busca aprender esas herramientas que estudiamos allá en farmacología uno vemos cómo a un medicamento en específico el aciclovir se le coloca un aminoácido valina se le alarga la vida media por los estudios farmacocinéticos in vitro y entonces se hacen los estudios clínicos y se logra demostrar que al aumentar la vida media mejora la posología a cada doce horas y entonces eso por supuesto que a veces dispara el precio de los medicamentos igualmente igualmente no está representado aquí en esta lámina pero la misma explicación para el ganciclovir que así como el aciclovir está en los estudios tiene las concentraciones inhibidorias 50 C y 50 para herpes de la misma forma o una forma análoga el ganciclovir que también lo es para el citomegalovirus así como este para el herpes herpes simple o varicela el ganciclovir es para el citomegalovirus todos ellos representantes de la familia herpes virides y entonces el ganciclovir también lo valinearon le colocaron un aminoácido valina aquí en este extremo OH y se originó el valganciclovir con la misma historia de ampliar la vida media ampliar la posología y mejorar la potencia también mejorar la potencia bueno el mecanismo de acción de todos estos análogos nucleócidos es que aquí está el ciclo del herpes busca se se proyecta en la célula en dositosis el aciclovir penetra selectivamente la célula blanco que estaba infectada se trifosforila con la acción de la timidina quinaza usando la timidina quinaza del virus y de la célula hospedero entonces se fosforila una una vez se fosforila dos veces hasta que se fosforila tres veces y al trifosforilarse se activa el aciclovir adquiere mayor similitud estructural con la con la base guanina la compite con ellos y se compite con la por la DNA polimerasa del virus y se mete el aciclovir copiándose un falso DNA entonces fíjense que son mecanismos de acciones moleculares polimerasa que son ny o ¡Felda! ¡Felda! Hola ¡Felda! ¡Felda! Mi ¡Felda! 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 Gracias. Gracias. ¿Puede restablecer el orden de sus videos? Ahora sí, doctor. Ajá. Este, ¿hasta dónde oyeron? Dame un favor, María. Vamos a actualizar aquí que se desconectó. Vamos a pasarlas aquí. Bueno, que está reconectado. Vamos a pasarla. Vamos a ver. Doctor, buenas noches. Se escuchó. ¿Va a estar la tripoforaiglación? De la ciclovir. Ok. Ok. Hasta. Ok. Y seguimos. Ok. Entonces, este, el mecanismo ya lo entendieron, ¿verdad? La ciclovir ubica la célula hospedero, la célula que está infectada por el virus. Se mete también, difunde al citoplasma. Por la acción de la timidina quinaza herpética del herpe, se fue, se fue, se comienza su fosforilación, se fosforila una, dos veces y hasta tres veces, que es la forma activa. Al trifosforilarse, al trifosforilarse, ya se activó el aciclovir y compite con las bases purínicas de la síntesis del DNA del virus o de la célula. Y entonces, este, 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 se copia un DNA falso, un DNA viral falso, compite con la enzima DNA polimerasa. De tal manera que hay dos mecanismos, aquí, bueno, un mecanismo principal, que es inhibición de la DNA polimerasa, del virus herpes, y activación, aquí, de la enzima timidina quinaza para trifosforilarse. Pero el mecanismo de acción principal, ojo, es inhibiendo aquí adentro intranuclear, en la síntesis proteica, la enzima DNA, la enzima DNA polimerasa. ¿Me están siguiendo? Sí, doctor, lo seguimos. Lo que pasa es que se congeló la imagen ahora. Bueno, vamos a tratar de ver si... Ok, ok. Bueno, esta lámina siguiente es para, este, para reforzar, pues, este, el mecanismo de acción. Aquí están los diferentes análogos nucleóxidos, el aciclovir de referencia, con el ganciclovir, las enzimas timidina quinaza, este, aquí, se trifosforila, trifosfato, y entonces ahí hay inhibición del DNA. Entonces, este, repitiendo, reforzando el mecanismo de acción, esto es lo mismo. Desde el punto de vista farmacocinética, ya lo analizamos también en comparación, una biodisponibilidad oral de la aciclovir hasta un 30%, una vida media entre 2.5 y 6 horas, un 90% de eliminación renal, puede producir en muy bajo porcentaje de toxicidad, y activa en infecciones por virus herpes. El ganciclovir contra citomegalovirus y su congénero, el valganciclovir, análogo con nucleóxidos, principalmente contra citomegalovirus, la infección citomegálida. Este, se concentra 10 veces más que la aciclovir, de ahí su mecanismo de acción, mayor potencia, este, y su mecanismo de acción primordialmente es el mismo, puede, en edición de la, de la DNA polimerasa viral, utilizando también la enzima timidina quinaza. Este, lesiones tomadas de la red, de herpes zóster, ya, herpes zóster aquí, rama T4, que da la vuelta hacia adelante a la mamila. Herpes zóster, herpes zóster, esto es indicación, aciclovir. Las dosis, no, las dosis, 20 miligramos por kilogramos de peso por día, no estamos a nivel de terapéutica, pero bueno. Esto que está acá es la cinética normal de concentración de citoquinas, lamentablemente no puedo ver aquí el eje de la Y, esto es concentración de citoquinas en función del tiempo, y vemos aquí, este, el rojo es la infección viral, y fíjense cómo rápidamente, casi paralelamente a la infección viral, está la producción de interferón, y mucho antes que la producción de anticuerpos. Acuérdense ustedes, muy a propósito de la vacuna ahorita, de las vacunas anti-SARS, que hay que esperar dos semanas, 14 días promedio, para que los linfocitos B se transformen en plamositos y produzcan anticuerpos. Bueno, este, muy tempranamente, prácticamente paralelo a la infección viral, está la producción de interferón. Entonces los interferones son los antivirales naturales en nuestro cuerpo, inhiben ellos, inhiben la transcripción, la transducción, tienen varios mecanismos, varios sitios de acción, y transitoquinas. Gracias. 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 Estamos reconectándonos, ¿me oyen? Sí, doctor, se oye Ok, ya estamos Estamos aquí en Interferon Este, ¿cuál fue la última parte de la última lámina que ustedes oyeron? Esta lámina La toxicidad de los interferones ¿Ya la oyeron? No, doctor, ese no ¿Hasta dónde oyeron ustedes? La cinética del interferón y la síntesis de los anticuerpos Sí, hasta ahí, doctor Nos quedamos en la siguiente lámina Ya esta la analizamos Esta lámina del gráfico ya la vimos Ok, ok Entonces aquí lo que está representando es el mecanismo de acción intrasitoplasmático donde actúan los interferones o sea, que son los antivirales naturales como les he venido diciendo y que se utilizan se aprovechan y se utilizan para algunas para sinergizar a otros fármacos antivirales para sinergizarlo este y producir tratamiento antiviral como en el caso del virus del hepatitis B y C porque ya vimos que el virus del hepatitis A no requiere tratamiento este son diferentes bueno, actúan prácticamente a todos los niveles de la transcripción del RNA lo que es la síntesis del RNA mensajero inhibe la transducción y prácticamente todos los casi todos los pasos bloquea toda la cinética de las enzimas intrasitoplasmáticas que producen que sintetizan el DNA o el RNA final inhibición de la maduración liberación intersecta el interferón prácticamente todas las 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 fases de la replicación citoplasmática o de la síntesis citoplasmática del virus los interferones ya muy someramente ya habíamos hablado que taxonómicamente se les clasifica con el alfabeto griego alfabeto gamma dependiendo de la célula blanco que lo produce el liposito T en el caso del gamma liposito T y células natural killer el liposito B fibroblasto y interferón B fibroblasto e interferón alfa de los leucocitos y veíamos que estos interferones que se suministran subcutáneos pueden producir el cuadro pseudogripal despertar un flu-like que llaman un cuadro parecido a la gripe pero ellos tienen un tipo de toxicidad al sistema nervioso central que es que producen acentúan un cuadro depresivo y entonces puede haber intentos de autólisis es decir intentos de autoagresión hasta de suicidio se han decrito entonces por eso que cuando se indica interferón a un paciente sobre todo pejilado que vamos a ver ahorita cuando se indica interferón hay que darle hay que descartar que el paciente no sea depresivo o darle apoyo psiquiátrico previo en su indicación vemos ahí que principalmente para la hepatitis B y C para algunas infecciones por citomegalovirus no es frecuente darle interferón a citomegalovirus sino sobre todo para las hepatitis asociado con ribavirina que no la tocamos aquí en esta clase se administra en subcutánea primordialmente este hay aquí están bueno un cuadro comparativo de la cinética pues este la principal fuente celular es gamma alfabeti gamma linfocitos natural killer este designación bueno no hay mayor este esta lámina es importante porque aquí está la cinética de los interferones cuando se dan se dan solo ellos tienen una vida media luego de administración subcutánea tienen una vida media de pocas horas y se da una dosis hay que dar a dosis frecuentes porque hay mucha fluctuación de los niveles exérico y esto se uniendo a la molécula del interferón un uniendo una molécula de polietilenglicol dando origen a los pegiinterferón o interferón pegilado la pegilación es un es un artificio vamos a decirlo así un artificio farmacológico para aumentarle la vida media a los fármacos entonces vemos aquí como pegilaron el interferón alfa y de tener estas fluctuaciones los niveles exéricos entonces este da unos niveles exéricos estables de tal manera que si se administraba tres veces a la semana como era aquí lunes, miércoles y viernes aquí se le da una sola vez a la semana interferón pegilado las hepatitis ya habíamos hablado que el el problema de la hepatitis B es la trascendencia vemos aquí que un 75% que va a la infección crónica 25% va a la cirrosis no alcohólica en un promedio de 10 años a la cirrosis en un promedio de 30 pero al hepatocarcinoma en un 60% en 10 años hay un alto riesgo de producir hepatocarcinoma eso es el problema de la hepatitis B por eso hay que prevenirla a través de la vacuna hay que vacunarse contra la hepatitis B o ponerle tratamiento en caso de que ella se haga con la hepatitis B el uso de alcohol o en otras infecciones puede hacer la ruta hacia hepatocarcinoma esto es importante en la trascendencia entonces vemos aquí solamente para que ustedes ubiquen los tratamientos que es interferón pegilado pectinterferón y ribavirina son esquemas de tratamiento de 6 meses ni un año dependiendo del serotipo de virus pero no para no no vamos a entrar en detalles terapéuticos sino solamente para que ustedes conozcan el esquema de tratamiento tanto de la hepatitis B como de la hepatitis C como aquí interferoma y ribavirina y en la última generación desde hace ya 10 años se incorporaron los los antivirales orales orales agentes de actividad de acción directa este los antivirales el sofosfovir que no está representado aquí este son los de la nueva generación de los de los de los antivirales antiharpéticos aquí está sofosfovir este aquí sofosfovir telaprevir y simeprevir pero sobre todo el sofosfivir son eh 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 antivirales antiharpéticos que son vía oral esto es lo que los anticuerpos monoclonales que está muy de moda también a propósito de de los del SARS-CoV-2 que también están probando sobre todo el tocilizumab T-O-C-I T-O-C-I tocilizumab anticuerpo monoclonal y el itolitumab que tuvimos la oportunidad de utilizarlo aquí en el hospital Rubipa el año pasado con dos pacientes en terapia intensiva de COVID son anticuerpos monoclonales contra el factor de necrosis cuyo primera primer representante es el infliximab el infliximab ¿me están oyendo? ¿me oyen? ¿me siguen? Sí doctor se escucha ok entonces estamos aquí con las generaciones ya estamos terminando porque esto es solamente para nombrárselo y porque se han puesto en el tapete de moda por decirlo de alguna manera el uso de anticuerpos monoclonales para infecciones virales clásicamente para este infecciones virales este por herpes herpes corrido para human t linfocyt virus para linfos retrovirus de linfocytos T3 produciendo primo hermano del VIH este produciendo entidades crónicas severas como la paraparecia espástica tropical que es una entidad que es prevalente en Colombia y en Latinoamérica pero lo importante es que ustedes sepan que hay anticuerpos monoclonales que se pueden utilizar contra algunas infecciones agudas o crónicas sobre todo anticuerpos monoclonales no quiméricos sino humanizado o totalmente humano donde no hay riesgo donde no hay riesgo de reacción alérgica cruzada o riesgo de transmisión porque es por biología molecular entonces vemos aquí un primer ejemplo es el palivizumab que se utiliza en los muchachitos recién nacidos prematuros para prevenir y para tratar la infección por el virus inciliar respiratorio costosísimo este palivizumab pero es efectivo en la prevención porque estos muchachitos la enfermedad de membrana yalina que también se llama la enfermedad que produce que produce este el virus incisional respiratorio sobre todo en los recién nacidos de pretérmino es es prevenido con la acción del palivizumab anticuerpos monoclonales la fibrosis que se habla ahorita que el coronavirus induce en los pacientes que tienen que tienen enfermedad severa es un tipo de enfermedad yalina porque se pierde el surfactante pulmonar pues por esta tormenta de citoquina de tal manera que fuera del contexto COVID el palivizumab se utiliza pues para prevenir la causa del virus incisional respiratorio en los recién nacidos aquí este el HTLV1 mielopatía asociada es lo que le estaba nombrando anticuerpos monoclonales contra infección viral este finalmente el VPH ya todos sabemos la posibilidad de producir cáncer del VPH es un virus muy pequeño más de 100 serotipos ya nos estamos yendo esto es lo último este más de 100 hay unos que son cutáneos y unos mucosos este los mucosos hay unos serotipos este el 6 y el 11 de bajo riego 6 18 5 6 5 son 16 18 31 todo eso no se va a preguntar esto no se va a preguntar en farmacologías sino lo importante es que ustedes puedan recordar que para estos tipos de VPH que producen verrugas en piel o en mucosas estas verrugas que por ejemplo enfermedad de transmisión sexual anal oral laringia algunos de ellos son altamente oncogénicos producen cáncer y para ello este si es una paciente de VIH de nuestra consulta VPH genital y rectal estos pacientes tienen que recibir tratamiento y el tratamiento de esto cuando es cutáneo cuando es muy diseminado el VPH se utiliza el ácido tricloroacético al 60% el ácido tricloroacético no se estudia dentro de los antivirales sino que se usa específicamente es un químico carminativo un químico que licúa pues quema la verruga y sigue siendo tratamiento de elección el ácido tricloroacético sobre todo en mucosas y la alternativa al ácido tricloroacético está el imiquimot aquí cuyo nombre comercial el imiquimot no ojo el imiquimot no es una droga antiviral per se sino es un estimulador local de los linfocitos T alrededor de la lesión y entonces estos linfocitos B son linfocitos T por la vía de estimulación en linfocitos T un inmunostimulador estimulador local hay una vacuna contra BPH y con esto hemos terminado ¿alguna pregunta? hola doctor buenas noches ¿será que puede repetir ese último pedacito del mecanismo del imiquimot que no se escuchó claramente por favor con mucho gusto el imiquimot es un 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 inmunostimulante local no es propiamente una droga antiviral bueno de hecho se utiliza contra el BPH pero no tiene ningún mecanismo químico sino el imiquimot lo que hace es estimular al linfocito T local en la célula en la célula macrofágica del subcutáneo linfocito T cero del ángel de la piel la estimulan para que produzcan citoquina para que produzcan interleuquina y TNF alfa que son los que van a acabar con el virus con el BPH en este caso ese es el mecanismo de acción de el imiquimot para el BPH la vacuna contra el BPH que no es motivo de esta clase pero es importante que la sepa y con esta hermosa mujer me retiro y les doy la posibilidad de hacer algunas preguntas si ustedes tienen bien a formularla antes de que la formulen les quiero decir que entonces el próximo lunes como las clases van a ser ahora completamente online el próximo lunes a las 6 de la tarde vamos a hablar de vamos a comenzar con los medicamentos los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared microbiana con los betalactámicos penicilina y cefaloforina monobactámicos ateronam carbapenens los glicopépticos como vancomicina y entonces bueno corran la boca el lunes a las 6 comenzamos con los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana entonces bueno terminamos terminamos hoy con los antibióticos y terminamos con todos los medicamentos que vulgarmente decimos los antibichos no los antibacterianos los antibichos antihelmínticos antimaláricos antihamebianos antifúngicos y antivirales y entonces ahora la próxima semana comenzamos con los antibióticos preguntas como que estoy hablando solo estoy conectado aquí ¿alguna pregunta? ajá se oye intermitente usted mencionó sobre la ciclovir que tenía selectividad por las células infectadas ¿podría explicar un poco cómo es eso? sí mira las células infectadas tienen mayor concentración de la enzima timidina quinaza porque la enzima timidina quinaza es del virus del herpes entonces él al meterse en la célula epitelial o de la vía respiratoria o del linfocito donde está el virus hay mayor cantidad de enzima timidina quinaza entonces entonces él utiliza la timidina quinaza del virus para fosforilarse tres veces mono di y trifosforilarse al trifosforilarse la molécula de ciclovir o la del balaciclovir al trifosforilarse ellos se estimulan el fósforo estimula al fármaco y los hace más parecido a la y más más estructuralmente más parecido a la base nitrogenada guanina entonces compite con la base nitrogenada por la enzima DNA polimerasa de la célula y entonces la DNA polimerasa incorpora en la síntesis proteica al ciclovir trifosforilado y no incorpora a a la base nitrogenada y entonces se crea un DNA de mala calidad y se bloquea la síntesis proteica y se inhibe el virus y se muere el virus gracias alguna otra pregunta doctor yo tengo otra pregunta tengo conocimiento de que la ciclovir viene en presentación de 200 miligramos y también en tabletas de un gramo este estas concentraciones varían de acuerdo al al virus que estemos tratando bueno este el aciclovir viene en en presentaciones en crema en 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 ampollas para este de 250 miligramos para ser en administrada intravenosa en casos graves entonces dependiendo del diagnóstico se decidirá el uso vía oral tópico o vía intravenosa la vía intravenosa se reserva lógicamente este se reserva para infecciones severas por ejemplo encefalitis herpetita para herpes zoster trigeminal por su cercanía al al cerebro herpes zoster del quinto par craneal la rama frontal eh maxilar superior y maxilar inferior entonces en este caso será aciclovir parenteral 10 miligramos por kilogramos de peso tres veces al día es la vía parenteral intravenosa la vía oral el aciclovir vienen tabletas de 200 tabletas de 400 y tabletas de 800 miligramos este y de un gramo el aciclovir de liberación de acción prolongada entonces los esquemas de tratamiento varían si es con aciclovir de un gramo son un gramo es un gramo cada 12 horas si es la presentación que es la más que se consigue de 400 miligramos dependiendo del diagnóstico si es un ERP simple son 400 800 miligramos cada 12 horas o si es un ERP softer la dosis tiene que aumentarse a 800 miligramos cada 5 horas pero esto es terapéutica señorita esto para el nivel de ustedes bueno está bien que lo copien lo tengan por ahí para los esquemas de tratamiento para cuando lleguen a medicina 3 pero para el nivel de usted a nivel de el nivel según los objetivos generales y específicos es que ustedes conozcan primero la indicación las características de la molécula su ubicación farmacológica su mecanismo de acción las características perspectivas farmacocinéticas entre algunos entre la diferencia entre balaciclovir y aciclovir o entre ganciclovir y valganciclovir estas diferencias farmacocinéticas son importantes alguna otra pregunta bueno este de ustedes atentamente nos vemos el próximo lunes 15 a las 6 de la tarde comenzando con el ciclo de los antibióticos este para la próxima semana a través del google classroom les voy a colocar una evaluación un quiz por la vía del google classroom para que sea contestada individualmente bueno chau hasta ahí hasta ahí